Amigos, continuamos con ustedes y nuestros invitados de panel y estamos hablando de la situación de las residencias en este momento. Y yo me pregunto, Efraín, le pregunto a Hugo y a Jorge, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué van a hacer los bancos con este inventario tan grande que tienen de propiedades? Porque no estamos hablando de dos o tres casitas, estamos hablando de muchas, muchas propiedades. Y cada día serán más, no van a ser menos por ahora. La forma en que tienen los bancos de limpiar los libros con estas propiedades es que ellos traen unas mega subastas, que es lo que estamos viendo desde hace unos años que se está haciendo. Y en estas mega subastas pues vienen personas extranjeras. Inclusive ya las personas que están a cargo de estas subastas son compañías extranjeras que tienen mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con propiedades reposeídas. Otra de la arquitectura que se está haciendo para todo este tipo de situaciones es que vienen inversionistas con bolsillos grandes y compran a descuento, por ejemplo, a 40, 30 centavos de dólar. Pero te compran obviamente un inventario bastante amplio de propiedades. Y el banco como quiera para ellos es negocio porque acuérdate que a la larga el mantenimiento, el crimen, tú mantener la propiedad al día. Y el negocio de la banca tampoco es mantener propiedades. El negocio de la banca es prestar plata, no es tener propiedades en su poder porque ellos no son realtor ni se dedican a la venta ni alquiler de propiedades. Por ende, esas son las dos alternativas que estamos viendo que está utilizando la banca para entonces poder manejar esto. Aparte de que ellos tienen ahora, han creado corporaciones paralelas en las cuales esas corporaciones hacen las compras de estos activos que se han deteriorado, los compran. Y entonces la banca asume la pérdida y esta corporación que compra, que son los mismos dueños, el mismo bolsillo, pero bajo otra corporación, se queda con esas propiedades o esos activos y después los vende a unos mejores precios. Y entonces esa otra corporación hace su ganancia. Pero es la forma de tú ir liquidando y moviendo el inventario. ¿Entiendes tú que es un buen consejo que le podemos dar a todos los amigos y amigas que nos están viendo y escuchando, que estén considerando en este momento la opción de comprar una propiedad? Voy y busco una casa reposeída, me voy y compro una urbanización nueva, construyo, ¿qué hago? Bueno, todo va a depender del lugar donde vayas a comprar. Por ejemplo, en la isla, lo que nosotros llamamos aquí en Puerto Rico la isla, a las personas les gusta tener su terrenito y comprar con su terreno y construir su propiedad. Obviamente, pues eso en estos momentos es un buen negocio ya que tú construyes de acuerdo a las necesidades y a lo que tú quieras tener y a lo que tú puedas pagar, obviamente. Acá en el área metropolitana, pues ya nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de negociación que es más bien urbanizaciones ya con acceso controlado. La recomendación es la siguiente, que vengan donde un experto y que lo primero que tienen que hacer es buscar una precualificación. Para precualificar, ¿qué tienes que llevar? Los últimos dos talonarios, tienes que llevar si eres una persona que trabajas para alguna empresa en específico, no eres un self-employed o dueño de negocio, pues tus últimas dos planillas. Obviamente, esto es lo que se llama un préstamo conforming y con planillas, pues obviamente los intereses son más bajos que tú llevando un estado financiero, porque son ingresos corroborables y por ende, pues tú puedes cualificar para unos intereses más bajos. Los últimos dos talonarios, las últimas dos planillas, un contrato de opción de compra-venta, las escrituras con el número de catástrofes para entonces poder hacer lo que se llama el due diligence y precualificar a ese comprador. Y ya con esa precualificación, tú puedes ir donde la persona que esté vendiendo la propiedad donde es Rialto y puedes comenzar la transacción de una forma más efectiva, porque lo que se está dando en el mercado es que muchas personas van a comprar sin tener precualificación, después no cualifican y entonces el vendedor pierde su tiempo. Vamos a abundar un segundito en esto de la precualificación, porque hay personas que escuchan la palabra y dicen, mira, yo no voy a ir al banco a decirle que quiero comprar una casa porque yo todavía no he visto la casa, no sé qué precio va a tener la casa que voy a ver, dónde la voy a ver, con qué cuento le voy a ir yo al banco. Mira, dime que me vas a prestar, Chavo, para algo que yo no sé lo que es, que voy a empezar a buscarlo ahora. Y tú hablas continuamente de la precualificación. Ok, cuando tú vas a comprar una propiedad, lo primero que tú tienes que buscar es el mercado alrededor, de cuánto han sido las últimas ventas, para tú saberlo. Obviamente el banco siempre va a hacer su tasación y su due diligence, porque esa va a ser su colateral. Pero tú buscas cuáles son las últimas ventas que se han hecho en esa área, o en esa urbanización, o en las áreas limítrofes, para entonces tener de ahí una base, una partida, para saber en cuánto tú puedes comprar. Obviamente, todas las propiedades no tienen el mismo pilletaje de construcción, ni tienen tampoco el mismo terreno, los metros de terreno. Por ende, pueden haber variables, pero no necesariamente van a ser muy, pero que muy distantes, dependiendo de las urbanizaciones, porque hay urbanizaciones que tienen múltiples pequeñas urbanizaciones dentro, y las construcciones que se hicieron fueron, por ejemplo, empezando en los 200 mil, y tú puedes seguir y llegar a otras urbanizaciones que se construyeron posteriormente, que están en los un millón de dólares, medio millón de dólares, por encima del millón de dólares. O sea, lo vemos mucho en estas mega urbanizaciones grandes que se construyeron. Y basado en eso, pues ya tú sabes cuál es el valor, dependiendo dentro de esa urbanización, en qué sector tú estés comprando, ya tú sabes los precios, y tú vas a hacer una oferta que se asemeje o esté, ¿verdad?, dentro de esos parámetros. Obviamente, siempre tú tienes que, si vas a ir a comprarle al dueño y tú sabes que está en una situación económica, pues hay unos poderes de negociación. Si esa propiedad también acaba de ser reposeída, y tú sabes más o menos cuál fue la pérdida que estaba asumiendo la institución financiera, pues tú también puedes hacer unos ajustes y saber cuánto es que lo puedes ofrecer. Pero esos ejemplos que tú me estás dando, ya yo tengo identificado, estoy en el proceso ya más certero de identificar la propiedad que deseo, su valor, el área, etcétera, etcétera. Yo lo para la persona que ahora mismo dice, bueno, pues yo quiero comprar una casa, pero yo digo que Efraín me habla continuamente de pre... Precualificación. ...cualificación. Pero es que, ¿con qué cuento le voy yo al banco? Bueno, no, es que tú, lo que nosotros pedimos es las últimas dos planillas y los últimos dos talonarios. Con eso, yo voy a tirar un crédito y voy a saber cuáles son las deudas que tiene ese prospecto. Pasado con esas deudas y los ingresos que él tiene, nosotros le decimos para cuánto él cualifica. Obviamente hay unos parámetros de un 40% cuando yo tiro el crédito. O no hay ni que tirar el crédito. La persona me puede decir cuáles son sus deudas. Mira, yo pago carro, tengo estas tarjetas de crédito, no tengo más nada, este es mi salario. Pues ya yo sé con cuánto de ese salario él cuenta para pagar una propiedad. Y basado en ese ingreso sobrante que él tiene, que cualifica para la compra de esa propiedad, nosotros le decimos los parámetros a los que él cumple. Nosotros pasamos por esa experiencia hace poco y eso fue una de las primeras cosas que hicimos porque nos ayudó a nosotros saber cuánto estábamos cualificados. Entonces sí, pues mira, podemos ver este tipo de casas, podemos ver este tipo de casas. ¿Hasta dónde llegas? Exacto. Entonces nos enfocábamos más, entonces nos hacía más realistas, ¿verdad? Mira, esto es lo que podemos pagar. Entonces nos enfocábamos en eso. Y entonces, pues, limitaba muchas opciones. O sea que cuando vayamos a comprar, lo primero que debemos hacer es pre-cualificar. Es correcto. Es pre-cualificar para saber entonces en qué mercado tú puedes ir a comprar. Sí, a los realtors también le gusta, a los bancos le gusta porque ya saben que cualificas o que no. Definitivo, porque ya ellos van a la segura de que esta persona cualifica para este de precio de propiedad. Eso se estipula en la carta que se hace de pre-cualificación. Y hay que, y esto lo hago como un comentario aparte, hay que tener en consideración que muchas veces estas propiedades, tanto en apartamento como en residencia, tienen unos costos de mantenimiento mensual que son tan altos como la hipoteca de cualquier casa. Esto se toma en consideración también cuando se va a comprarlo. El mantenimiento es parte del pago de la residencia. O sea que parte de las preguntas que se hacen es ¿Usted está comprando en acceso controlado? Si es condominio. Y obviamente que los condominios cualifiquen para FHA porque si no, no se les presta el 97, sino que ahora se está llegando al 80%. Sí, o 75, todo va a depender. Mi experiencia fue que ellos chequearon todo, préstamos estudiantiles, carros, todo, todo lo gasto. Lo chequean completo porque los bancos están más rígidos con eso. Guau, pero en la FHA hasta un 80%. No, no, o sea, si tú, el edificio no cualifica para FHA, entonces el máximo es un 80% de lo que se presta. O sea, obviamente con FHA se llega hasta un 97% del loan to value, lo que se llama, del valor versus el préstamo. Dice que el edificio no cualifica. Lo que sucede es que hay muchos condominios que no están pagando lo que se llama el bond y entonces hay muchos edificios que tienen problemas con los mantenimientos. Por ende, por ejemplo, si es del edificio donde se va a comprar el apartamento, la cuota de mantenimiento está atrasada en más de un 15% de la plantilla que hay dentro de ese condominio, y eso está pasando mucho, no te va a cualificar porque, ¿qué es lo que quiere decir? Que no se están pagando los mantenimientos correctamente y la delincuencia está muy alta. Por ende, no te va a cualificar para un FHA. ¿Por qué? Porque eso nos da un red flag, y el gobierno federal es bien celoso, con que los mantenimientos no se van a dar correctamente y por ende, esas propiedades van a comenzar a tener problemas en todo lo que se llama las áreas comunes y a FHA no le conviene porque son garantías que ellos están dando. Y van a perder valor rápidamente. Definitivamente. Es un mundo bien, una situación bien compleja y quiero decirle que esto no es exclusivo de Puerto Rico, no pensemos que eso es aquí nada más, esto está sucediendo en el mundo entero. y hay que tomar decisiones que sean bien estudiadas, bien evaluadas. Muchas veces vamos a comprar un automóvil, vamos a comprar una casa y nos mueven las emociones de que quiero tener esa casa que siempre la soñé y ahí está y está disponible, está a un costo accesible y nos olvidamos del mantenimiento de esa propiedad, de las distintas cuotas que tienen estas urbanizaciones cerradas que son muy altas y no estoy pasando juicio si son justas o no son justas, sino que son altas. Lo mismo sucede en los condominios, o sea que son cosas que tenemos que tomar en consideración cuando vamos a comprar nuestra residencia de ensueño o el automóvil. Yo no sé si te quedas en los frenos y te cuesta 3 mil dólares como me dijo Cubia a mí cambiarle los frenos a un automóvil que yo todavía estoy sorprendido con eso. Amigos, regresamos con ustedes después de esta pausa. ¡Gracias!